Principalmente el nivel de complicación de las finanzas municipales. Nosotros estamos muy preocupados porque a raíz de una reunión que tuvimos con el secretario de Hacienda, el contador Santiago Irigoyen, accedimos a la información que se viene dando sobre el estado de las finanzas municipales y, bueno, si bien por ahí el municipio no tiene la misma lectura que tenemos nosotros, la verdad que nos parece sumamente preocupante. Cuando hablan de preocupante, ¿qué tiene que ver por la cantidad de puestos políticos, contratos y por ahí la caída en la recaudación? Lo que nosotros vemos es que este tema que vos señalás no se pone en agenda y de esta manera la política no se da por aludida de la realidad que está viviendo la gente común. Entonces, de pronto, la gente común en el mismo diario se encuentra con que le bajan las jubilaciones a jubilados y se empieza a pagar una jubilación de privilegio. Entonces, hay contradicciones de la política, del mundo de la política en general que realmente no están a la altura de las circunstancias. O sea, nosotros tuvimos al principio de la pandemia una caída en la recaudación prácticamente a la mitad, después mejoró, es verdad, en los meses de mayo y junio, pero lo que se perdió fue mucho y lo que viene es muy complicado porque Guayaguaychú no va a tener la temporada de invierno turística. Ahora, esto nos va a afectar. Hay que pensar que muchos negocios, muchos comercios, sobre todo los que no están vinculados con la alimentación, están o no trabajando o trabajando muy poco. Son muchos los locales que se han tenido que devolver porque no se puede pagar los alquileres y ni que hablar lo que es los rubros que están más afectados, como gimnasios, jardines, etcétera. Se está hablando y discutiendo y debatiendo y yendo y viniendo con propuestas de ordenanza a este respecto, pero mientras tanto el funcionariado sigue cobrando y eso no se discute, ni se analiza, ni se planifica, se cobra. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se tenga un poquito más de criterio de la necesidad que está viviendo la población para que, bueno, que todos podamos acompañarnos un poco más y la política no esté, digamos, que dice el comunicado que no sea el negocio gobernar la ciudad, que gobernar la ciudad no sea el único negocio que está quedando. ¿Ustedes creen que hace falta un sinceramiento por parte del Ejecutivo Municipal para contarle a la ciudadanía lo que está pasando, en qué se gasta, cómo se está gastando, si se tiene pensado restringir algún gasto, de dónde van a salir los fondos para suplementar por ahí esos impuestos que no se van a cobrar? Falta transparencia, Andrés, porque la verdad que uno le cuesta acceder a la información. Bueno, nosotros, el secretario tuvo la deferencia de atendernos y con, la verdad, con una actitud muy republicana, nos expuso la información. Pero, a ver, esta información tendría que estar, además de esto, de tener la posibilidad de ir a hablar, expuesta públicamente, tendría que estar en la página de la municipalidad. Es muy difícil acceder a la información pública sobre gastos, es un poco un laberinto, cuando está, porque por ahí no está. Nosotros vemos que no están las ejecuciones presupuestarias publicadas publicadas a partir de octubre solo, hasta septiembre de 2019 están publicadas, o sea que formalmente no está publicado en la página web del municipio. ¿Cómo cerramos el año pasado? El secretario nos señaló que había un pequeño superávit, pero, bueno, son cosas que uno quisiera ver y tener más claridad al verlas. Si yo no estoy mal informado, creo que hay una ordenancia que de alguna manera obliga al Ejecutivo Municipal a que se vayan publicando los balances. Sí, sí, pero además es información pública y es un dato de transparencia elemental, ¿no es cierto? Por ahí nosotros vemos, entramos y vemos que hay circulitos de color y cosas así, pero es poco lo que nos expresan, es poco lo que nos dicen los círculos de los colores sobre lo que está pasando en la realidad.